Es evidente que no podemos negar el interés que despierta la figura de Nayar Lazotep entre todo amante declarado del horror cósmico. Y sin embargo, tampoco podríamos ignorar el gran desconocimiento que existe sobre cuáles serían los métodos más seguros para invocar al caos reptante y cuáles los más peligrosos. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... Cómo invocar a Nayar Lazotep sin perecer en el intento. Y no podemos hablar de Nayar Lazotep sin recordar que esta entidad resulta por goleada la más numerosamente mencionada de todos los mitos de Cthulhu. Qué raro es el relato en el que no aparece citada de un modo u otro. Y esto es precisamente porque Nayar Lazotep resulta la deidad de los mitos de Cthulhu más próxima a la raza humana, ciñéndonos al aspecto literario más purista de los mitos. Que Nayar Lazotep es de las pocas que deciden interactuar con nosotros por propia voluntad. Y esto es debido a que esta deidad es la única de la época preterlecta de los mitos que escapa de esa amoralidad tan característica del horror cósmico, de ese nihilismo tan abundante en este subgénero del terror. Porque es que Nayar Lazotep es un dios maligno desde su propia creación. Y ahí reside precisamente el peligro de invocarlo. Porque si bien es cierto que otras entidades de los mitos prácticamente podrían ignorarnos, que podríamos enloquecer simplemente por su mera contemplación, en el caso de Nayar Lazotep, éste podría aprovecharse de nosotros en su propio beneficio. De hecho lo hace. Lo hace siempre. Un beneficio sustentado en una serie de propósitos que no solamente es que escapen a nuestra razón, sino que se encuentran especialmente alejados de nuestros propios intereses. Por eso llamar al caos reptante resulta una pésima idea. Porque conseguir tus objetivos con su ayuda se vuelve tan improbable como ganar la lotería. Yo diría que incluso más. Y a pesar de todo, y en vista de que siempre hay alguien especialmente temerario, es cierto que existen algunos métodos de invocación más seguros que otros. Así que vamos a comenzar con la primera de las técnicas más seguras y terminaremos el vídeo con la más inadecuada. Y por favor, quedaos hasta el final de esta exposición, porque me propongo presentaros un método que casi con total seguridad ninguno de vosotros conocíais. El primero de todos y el más evidente, sin duda, sería usar el Necronomicon para invocar a Nayar Lazotep. De hecho, en esta forma ni siquiera vamos a detenernos. Ya sabemos todos que la manera más fácil de invocar a Nayar Lazotep es a través del Necronomicon. Que prácticamente este grimorio resulta un manual para dummies para invocar a Nayar Lazotep. Es por esto que vamos a pasar directamente a la siguiente manera más segura de invocarlo. Y sería siguiendo al hombre siniestro y oscuro. Un individuo alto y delgado, con un sombrero y un abrigo negros. Con una voz profunda y resonante, que recorre las calles de Arkham anunciando terribles presagios. Y es que en el relato de Howard Philip Lovecraft, Nayar Lazotep, se cuenta la historia de cómo la gente sigue a este ser tan misterioso, hasta que el hombre los arrastra a todos a una sala de conferencia, donde se dispone a conjurar un sortilegio que termina invocando a Nayar Lazotep. Y es que Nayar Lazotep se manifiesta a través de este propio invocador. En realidad, todas las personas que lo siguieron fueron meros espectadores. Y este método, ojo, conecta directamente con uno de los más peligrosos. Al final os diré cuál. Podríamos decir que esta técnica sería una de las más seguras para los espectadores. Porque evidentemente no eres tú el que está realizando la invocación. Otro método relativamente seguro sería usando la llave de plata. Que ya sabemos que se trata de uno de los artefactos más poderosos de todos los mitos de Cthulhu. Que tiene el poder no solo de abrir las puertas de la percepción, sino también abrir brechas hacia otras dimensiones. Permitiendo no el acceso a los reinos de los dioses exteriores. De hecho, se podría usar la llave de plata para abrir una puerta directamente frente al mismísimo Nayar Lazotep. Lo que ocurre, y aquí es donde reside la mayor dificultad, es que para poder ejercer esta proeza, tendrías que ser un onironauta especialmente experimentado. Otro método relativamente seguro sería mediante la adoración al dios sin rostro. Porque tal y como se recoge en el relato de Robert Block, el dios sin rostro, en los antiguos días de la civilización egipcia, el pueblo adoraba a Nayar Lazotep bajo la forma de una esfinge al hada de rostro sin rasgos y con la triple corona de un dios. De hecho, Nayar Lazotep, en su forma de dios sin rostro, se ha manifestado en numerosas ocasiones a través de sus propias estatuas. Porque aprovecho para recordaros la importancia que siempre tuvo la cultura egipcia para Nayar Lazotep. Fijaos que incluso adoptó en uno de sus avatares más importantes la figura de un faraón, Nefren Ka. Otra opción medianamente segura, a ver, desde el principio os he engañado, segura no es ninguna, sería usando el trapezoedro resplandeciente. Que ya sabéis que tal y como se recoge en el relato el morador de las tinieblas, el objeto es descrito como un cristal poliédrico que emite una luz resplandeciente que cambia de color de manera constante. Y es que el trapezoedro también es considerado como otro de los artefactos más poderosos de los mitos de Cthulhu. Porque también resulta capaz de abrir portales a otros lugares y dimensiones. Así como igualmente resulta una gran fuente de conocimiento y poderes sobrenaturales. Y es aquí donde debemos andar con cuidado, pero al mismo tiempo aprovecharlo a nuestro favor, puesto que nuestro apetito de conocimiento satisfecho a través del uso del trapezoedro puede atraer a Nayar Lazotep en su avatar del morador de las tinieblas. Una de sus formas más reconocidas y también de las más poderosas. Mis queridos hermanos, hago ahora un pequeño paréntesis para indicaros que si realmente os gusta el contenido que os ofrezco, la mejor manera que tenéis de demostrarme vuestro interés es suscribiros a este canal. Y sobre todo lo más importante, darle like. Ya sé que puede sonar un poco pedigüeño, pero en realidad no cuesta nada y es la mejor forma que tenéis de agradecer mi trabajo. Además, si os gustan este tipo de vídeos de qué hacer y qué no hacer, machacad el botón de me gusta, que si llegamos a los 2.000 likes, entenderé claramente que os satisface este tipo de contenido. Y también os digo que si llegamos a los 20.000 suscriptores, prometo preparar otro vídeo respondiendo a todas vuestras consultas. Dicho esto, continuamos. Otro método de invocación a Nayar Lazotep sería mediante el encuentro con el hombre de negro a través de tus sueños. Lo que es cierto también es que esta modalidad es un poco difícil de ejecutar, ya que tienes que acudir a un lugar especialmente maldito. Uno como, por ejemplo, el de la casa de la bruja Kessia Mason. Según se recoge en el relato, sueños en la casa de la bruja. Una vez ahí, habría que estar abierto a la posible aparición de la figura del hombre negro y también estar dispuesto a permitirle seducir nuestros sentidos aceptando las posibles transformaciones ilusorias que éste quisiera imprimir en nuestro cuerpo en el mundo de los sueños. Y cabría destacar que las pesadillas irían intensificándose cada vez más hasta el límite de lo insoportable. Pero si realmente somos suficientemente fuertes como para resistir el impulso de despertarnos, gozaremos de la oportunidad de dialogar con el mismísimo Nayar Lazotep. Eso sí, lo más probable sería que nuestra alma quedara atrapada en el mundo de los sueños para siempre sirviendo a sus voluntades, o bien que tras despertar termináramos asolados por la locura. Insisto, ningún método es verdaderamente seguro. Otra forma también relativamente segura sería a través de un pacto con un adorador de Nayar Lazotep de alto nivel. Uno que ya hubiera sido capaz de invocarlo en una ocasión anterior. Yo me atrevería a decir que éste sería el más seguro de todos. Porque es que, tal y como se recoge en el relato de Robert E. Howard, el hijo de la serpiente, el sacerdote leyó un antiguo libro de hechizo y conjuró a Nayar Lazotep a través de sí. Él le ofreció entonces su lealtad y se convirtió en igual forma en su adorador. Y Nayar Lazotep le dio el poder de la serpiente. Otro método relativamente seguro, pero que requeriría de una destreza especialmente desarrollada, sería a través de la música. Porque tal y como se recoge en el relato la música de Eric Zahn, de Howard Philip Lovecraft, hay un misterioso músico que toca un violín de manera extraña y produce una música que parece invocar a seres de otras dimensiones. En el clímax del relato se sugiere que esta música podría ser una forma de invocar a Nayar Lazotep. Porque el personaje principal observa que la música de Eric Zahn se convirtió en algo más que sonidos. Que eran palabras, gritos y aullidos en una lengua desconocida para él. Una lengua que no necesitaba conocer para comprender que no era de este mundo. Y os he comentado que había una manera medianamente segura de invocar a Nayar Lazotep que ninguno de vosotros conoceríais. Pues os la voy a enseñar después de las que vienen a continuación. Las más peligrosas. Y es porque no estoy del todo seguro si esa misteriosa forma de conjuración sería apropiada o inapropiada. Eso sí, antes de continuar, permitidme recordaros que acabo de publicar mi quinta novela. Otra laberíntica obra de horror cósmico fundamentada en la crónica de un experimento imposible. Su título, Corteza amarga. Y entonces, ¿cuáles serían las maneras más inseguras de invocar a Nayar Lazotep? Pues serían dos. Y sería no invocar a Nayar Lazotep mediante el uso del amuleto del perro alado. Porque según se recoge en el relato El Sabueso de Howard Philip Lovecraft, dos amigos coleccionistas de antigüedades se obsesionan con encontrar un extraño amuleto que parece invocar a una criatura desconocida, el cual lleva inscrita la forma de un perro alado. Los amigos finalmente terminan encontrándolo. Y lo usan para el menester para el que fue creado. Invocar a Nayar Lazotep en su forma de sabueso infernal. Y no quiero haceros spoiler del final de este relato. Pero si os he dicho que resulta la forma más peligrosa de invocar a Nayar Lazotep, básicamente podríamos decir que conjurarlo en esta forma sería un... Headshot. Y en la segunda manera más peligrosa de invocar a Nayar Lazotep, tendríamos que remitirnos al principio de este capítulo. Cuando actuábamos de público ante ese hombre extraño con sombrero y abrigo. ¿Os acordáis que os dije que lo tuviéramos en cuenta? Y esto es porque resulta que otra de las maneras más peligrosas de invocar a Nayar Lazotep es hacerlo a través de uno mismo, tal y como lo hace el hombre sobre el escenario. Y esto se recoge en el relato de Robert Block, El demonio oscuro. Se trataría de una forma en la que Nayar Lazotep seduce a los estudiosos de la magia negra. En realidad, en este caso resulta la deidad la que busca al adorador, no al revés. Porque Nayar Lazotep en este método busca entrar en nuestra dimensión a través del cuerpo del invocador. Y es que, está claro, al igual que sucedería invocándolo en la forma de ese hueso infernal, usarnos nosotros mismos como portal de acceso de Nayar Lazotep a nuestro mundo no traería nada especialmente beneficioso para nosotros. Ninguna recompensa encontraríamos en realidad más allá que la desaparición de nuestra propia existencia. Y bien, por último, ¿cuál sería ese método tan extraño del que os he hablado antes? Ese que no entiendo si se trata de seguro o inseguro. Pues es mediante el uso de la máscara de la muerte roja. Un relato escrito por el afamado Edgar Allan Poe. Espera, ¿qué? ¿Un relato de Edgar Allan Poe invocando a Nayar Lazotep? Bueno, dejadme que os explique. Evidentemente no. Pero, y para los que no lo habéis leído, la máscara de la muerte roja es un relato de terror en el que una plaga conocida como la muerte roja arrasa un reino y acaba con la vida de la mayoría de sus habitantes. El príncipe de la región, sin embargo, cierra las puertas de su castillo y celebra una gran fiesta con un grupo selecto de invitados, protegiéndose así de la plaga del exterior. Sin embargo, durante la celebración aparece un extraño personaje vestido con una máscara de la muerte roja que resulta ser la personificación de la propia plaga. Y es que hay algunos estudiosos que afirman que esta personificación de una entidad maligna y abstracta podría haber inspirado a Lovecraft en la creación de Nayar Lazotep y sus múltiples avatares, creando una deidad maligna desde su propia definición, accediendo incluso hasta nosotros a través de nuestras propias herramientas. Si le cerramos las puertas de nuestro castillo, accede a nuestra fiesta como un invitado más para seguir cumpliendo con sus propósitos. Y bueno, con esto ya tenemos una idea medianamente aproximada de qué podríamos hacer y qué no podríamos hacer para invocar a Nayar Lazotep. Y a pesar de todo, yo os recomiendo que la mejor forma de enfrentarse sin demasiado peligro a esta maligna deidad sería estar especialmente atento a la multitud de formas a la que podría presentárselos. Y es por eso mismo por lo que os animo a que le echéis un vistazo al capítulo del mitonauta en el que os expuse los 27 avatares de Nayar Lazotep más populares y también de los más peligrosos. Así que ya sabemos, toca prepararse.